Presidente, muchas gracias. Bienvenido, señor Ponce, una vez más. Seré también muy breve, dadas las horas que son, el retraso acumulado y la valía de su tiempo. En primer lugar, el proceso de desinversión de banquia. Ya sabe usted que no estamos de acuerdo, sabe que preferiríamos que fuera una banquia pública, sabe que se están produciendo pérdidas en el proceso de desinversión y que es el gran activo que queda por liquidar. Y, en función de eso, se estimará finalmente el coste total del rescate bancario en este país. ¿Puede informarnos acerca del proceso de desinversión? ¿Cuál es la senda que sigue? Teniendo en cuenta que entramos casi en el segundo año de la prórroga del Real Decreto para la desinversión. Que, por cierto, no es obligatoria desde Europa, sino que fue una imposición del propio Gobierno español. En segundo lugar, porque usted, de alguna manera, es parte implicada en el proceso, el proceso de reestructuración bancaria ha dado lugar a un proceso de desmantelamiento de la estructura de entidades y de sucursales con graves expresiones de exclusión financiera, no solo territorial, sino también en términos de renta de muchas personas que se ven excluidas del sistema por sus niveles de renta, del sistema bancario y financiero por sus niveles de renta. Le pediríamos una valoración de lo mismo, sobre todo después del proceso de mayor concentración que se ha producido como consecuencia de la resolución del popular. Luego ya vamos directamente a presupuestos. En su presupuesto, en su partida, aparece un resultado financiero neto negativo de casi 120 millones de euros, un 50 más que en los presupuestos generales de 2017. ¿A qué se debe este incremento de las pérdidas financieras? Y si no lo explica y si hay un plan para revertirlos, pues también sería interesante conocerlo. En segundo lugar, el balance de situación señala modificaciones significativas. En los presupuestos generales de 2017 aparecía una partida de capital del fondo, con el que ascendía a 1.309 millones y una previsión de cierre para 2017 de 1.385 millones. En los presupuestos de 2018 lo que aparece es un importe negativo de menos 500 millones de euros. ¿A qué se debe este incremento del capital del FROD no contemplado en los presupuestos de 2017 y que se aparecen en los de 2018? ¿Y en qué se traduce en términos de la aportación del Estado al FROD? Y, en tercer lugar, también en ese balance de situación aparece una reducción del activo no corriente de las inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo, que pasa de 11.648 millones de euros desde los presupuestos de 2017 a 1.379, los de 2018. Y un incremento del activo corriente casi del mismo monto. ¿A qué se debe esa modificación contable que se ha producido y qué activos se han cambiado de sitio y por qué motivo? Muchas gracias.